Hola a todos chicos y chicas, yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal En el cual vamos a ver el récord mundial del Deatran, del parkour de Cithers Por si alguien no se acuerda, esta semana se ha vuelto super popular el parkour de Cithers El que supuestamente es el super mega imposible, imposible de pasar, tonterías básicamente Y nosotros vamos a ver, vamos a reaccionar al parkour que se lo pasa en 2 minutos 51 segundos Para que veáis la gran diferencia he encontrado el segundo récord mundial y el segundo ha tardado 3 minutos 10 Este vídeo le saca 20 malditos segundos y lo hace por 20 segundos más rápido que el otro y eso es una ventaja brutal Antes de pasar con la reacción y que vosotros veáis el Cipers, me encantaría que te suscribieses aquí abajo Con la campanita, muy importante de la campanita chicos, porque así llegaréis los primeros a los vídeos, los primeros a los directos Y obviamente por eso hay premio Y también estaría super agradecido que le dienses a like porque es un botón que no os cuesta nada dar Le dais, perdéis 2 segundos de vos de la vida y os olvidáis completamente No voy a andarme con los de vos, pasamos con la reacción Y antes deciros que hoy es mi cumple, ¡Felicidades Arta! Como veis chicos, el tío se llama Hacking for Fun XD, buen nombre Ahí comienza el parkour, la verdad es que la primera parte se pasa bastante, bastante fácil Como lo vais a ver ¿Qué dices? ¡Ah, que tiene la espada! ¡Que tiene la espada! ¡Qué cabrón! ¡No! Se han pasado dos niveles en 15 segundos Que me estás contando, pero esto es hacer trampa pero brutalmente Esto es hacer... ¡Uff! Esto es hacer trampa pero... Pero nivel Dios, nivel Dios No sé cómo habrá conseguido la espada, a ver si después del vídeo lo pone como ha conseguido la espada Porque creo que los permisos en esta isla están restringidos y no puedes usar cosas del creativo ni elegir cualquier arma Pero fijaros que se ha pasado 6 malditos niveles en 40 segundos Y esta parte de las trampas es que tampoco necesita la espada porque se pasa bastante fácil Yo lo hice con un amigo La parte de las trampas aquí, como veis chicos Es muy fácil de pasarse, es muy fácil Andas para adelante y para atrás y ya estáis Súper sencillo y no tiene ninguna complicidad Este tío, este tío controla Este tío veo yo que controla A mí, a pesar de que sea fácil, me costó porque fue la primera vez que hice un parkour Y la verdad es que por el directillo la gente me está diciendo Ay, harta, se nota que nunca has jugado Y yo les dije, tranquilos chicos, que ya tengo más práctica Ahora, si me veis en un directo de parkour Entrad porque ya soy un pro Y esta parte era jodidísima, tío Me costó como una hora y media pasarme esta parte Esto es fácil, ¿vale? Lo que está haciendo ahora es fácil Lo chungo es quedarse en medio de las trampas después de que se te descongelen los pies Ahí viene lo chungo, esa parte Y por qué no se... Madre mía, del amor hermoso No se descongela los pies Y es que, madre mía Es que con la espada es súper fácil, claro Es que míralo, 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 míralo así De tranquilo En 10 segundos se ha pasado El nivel creo que era 8 Y ya está Y en 2 segundos se ha pasado 9 Pero, ¿de verdad? ¿Era el 9 o no sé cuál era? Esta parte sí que es chunga Esta parte a mí me costó muchísimo tiempo Me tiré como 4 horas haciendo esta parte No sé, no se me da bien el lanzaganchos o algo Me tiene manía Fortnite Aquí el tío, pues mira Se nota que controla Se nota que si en la espada pues también Lo podría hacer el parkour más o menos en 4 minutitos Pero obviamente con la espada Es que se ha pasado 6 niveles En 40 segundos se ha pasado otros 2 niveles Los dos en 5 malditos segundos Yo, ¿what? Y mira, ahora viene la parte difícil Que te tiras Y obviamente lo engancha, chicos 2 minutos 51 segundos 2 malditos minutatos ¡Lol! Aún no me pudo creer que este pavo Se haya pasado el parkour en 2 minutos 50 segundos Obviamente la espada le daba muchísima ventaja Como ya he dicho Porque se ha pasado 6 niveles en 40 segundos Yo para hacer esos 6 niveles Me tiré 2 horas y media estando en directo Y el pavo, sí Tranquilo, venga Esto por aquí Esto por allá Otro nivelecito Y muy fácil Y bueno, chicos Hasta aquí llega el final del vídeo Porque tampoco me quiero tirar aquí 10 minutos de vídeo Porque sé que a vosotros no os molan nada esos vídeos De lo que los youtubers alargan el vídeo Hasta lo infinito y más allá Y por eso no lo voy a hacer Porque yo no soy ningún youtuber de mierda Y ninguno que va a alargar sus vídeos a los 10 minutos Entonces, chicos, espero que os haya gustado Espero que te haya encantado la reacción Si no te has suscrito aún con campanita Suscríbete Deja tu pedazo de like Espero tu comentario ahí abajo ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dale the next video! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!